Otro video de cubos, esta en ocasión es un 3x3 de la marca de Cyclone Boys Y bueno, ahí me gusta bastante como se ve el logo de Cyclone Boys impreso Y a ver si enfoca esto Bueno, vamos a estar dando Si, pues no he enfocado del todo, pero Bueno, a mi me agrada bastante como se ve Y bueno, pues vamos a abrirlo, ¿no? Pues yo lo he comprado en Cubos Cubic Me ha salido muy buen precio En la descripción os dejaré el link de donde lo he comprado Y bueno, pues aquí está la típica imagen Que a bastante le ha hecho gracia el gorrito Y bueno, pues vamos a abrirlo Está un poco, está bastante bien ajustada Uff, bueno Vamos a ponerlo un poquito aquí en un ladito Pues al parecer es un instructivo Con, pues aquí, con ejemplos de los movimientos F, R, U, D, Prima Pues le falta la A Y la L Pero bueno Aquí, pues como vemos Va a pasar la cruz Las primeras esquinas de la base Las, ¿cómo se llama? Las aristas Y bueno, pues como que aquí va a terminar de enseñar, ¿no? Sí, pues sí Hasta que lo dormemos completo, ¿no? Bueno, espero que puedan leerlo ustedes Porque la verdad yo no entiendo nada Y bueno, aquí un pequeño código QR Luego de Cyclone Y bueno, pues la imagen No te hemos visto acá Y bueno, pues vamos a ver el cubo Que es lo que nos importa Vamos a un lado de la cajita Y bueno, pues aquí lo tenemos Un stickerless Son los colores azul Amorillo Verde Un blanco El naranja El rojo Pues me gustaba bastante De cómo se ve esto Y bueno, pues lo que más nos importa Es que tal gira, ¿no? Pues vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Uf, el ligero se siente bastante bien La comparación de Otros cubos que he tenido Y la verdad Si bien que me voy un poco lento Pues soy yo Que no tengo mucha práctica en esto Pero bueno El que me he comprado unos cubos Pues he decidido hacer Un unboxing Bueno, veía que pues Muchos hacían Y entonces dije No soy yo, ¿por qué no? Y bueno Pues aquí me tienen haciendo Eso, ¿no? Y bueno Estoy estudiando el método de Fridge Por lo que también he estado seleccionando Pues algunos algoritmos Para enseñarles No sé Una Quizá versión extraída Del método de Fridge completo Para hacer una Pues Fridge reducido De hecho estoy preparando Una gráfica Para que Más adelante se las muestre Y espero que les sirva Para aprenderlo O sea Para aprenderlo más rápido Para que no Pues para que Lo hagan más rápido Por lo menos Que el método de Fridge Y bueno Espero que les sirva Y bueno Pues hasta aquí Espero que les haya gustado El video Pues Lo único que me falta Pues son los cortes de esquina ¿No? Y bueno Pues aquí los vemos Hasta acá se lo hace A ver A la mitad A la mitad Pues no Aquí ya no Así Pues sí En reversa En reversa No puede Le pesa No tiene mucho Pero la verdad Que cuando gira Pues no se interrumpe De nada Se siente muy bien Y la comparación De los juegos Que yo he tenido Pues la verdad Que me gusta La verdad Es que Tiene un muy buen precio Yo lo he comprado Y me ha parecido Bastante genial el precio Muchísimo más barato Que otros juegos Con mala calidad Que he comprado Y bueno Pues la verdad Que está bastante bien Y espero que pues También nos te Les sirva La verdad Pues me encanta Como se mueve ¿No? Lo único que tendrá Pues sí Será un poquito de ruido Pero Que más fácil Lo que haga Vamos a armar Y queramos Pues un cubo Rápido y barato Pues Esta es mi recomendación ¿No? Y bueno Pues hasta aquí el video Y espero que Les haya gustado Y nos vemos En otros Vídeos Más adelante Adiós